Díselo Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, 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 Si te notas en el sol, en verdad tuya no me quiere amar Si te notas en tu voz, en verdad tuya no te sientes así Como en la noche yo quise sentir Como en la noche yo quise sentir Como en la noche yo quise sentir Como en la noche yo quise sentir